A nombre de Cavisa, que antes era Superofertas, que está a 300 metros este del mercado municipal de Cavisa, con gran variedad, y por supuesto Pollos Paco, el mejor pollo. Estamos en la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales, Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015, donde vamos a seguir viendo parte de los actos inaugurales de estos 34ª edición, Juegos Deportivos Zona Norte 2015, que, bueno, al final estuvo un poquito pasado por lluvia, pero, por agua, pero bueno, el evento coreográfico, el evento artístico sigue en manos, y ya vamos a ver parte de lo que es el gran evento de la inauguración que se realiza acá en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Información a nombre de Batería Los Ángeles, Batería Los Ángeles, que tiene ahora, aparte de baterías, tenemos alternadores, por supuesto Medicenter en Fortuna, todo en farmacia, clínica, especialidades médicas, y donde vemos parte de la coreografía acá en la inauguración de Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015. También estamos a nombre de Hotel Arenal Montechare, Hotel Arenal Montechare en la Fortuna de San Carlos, y vean el acto inaugural, Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015. Lindísimo, muy colorido el evento, donde se va a entonar parte de la canción de los Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015. Información a nombre de Místico Park, que tiene la www.misticopark.com, Místico Park, que tiene una belleza a los senderos por el volcán, a los puentes colgantes en la fortuna, Místico Park, www.misticopark.com, y por supuesto Hotel La Pradera del Arenal. Hotel La Pradera del Arenal, Hotel La Pradera del Arenal, que le brinda gran comodidad, que le brindan grandes bellezas. Vamos a trasladarnos allá, compañera. Hotel La Pradera del Arenal, y por supuesto Cosechas. Cosechas, que está ahora en Plaza de San Carlos, que está también en lo que es Ciudad Quesada, frente al restaurante Wong, y en Fortuna, Cosechas con lo mejor en bebidas 100% naturales, y el Magic Bar, donde siempre hay diversión, Magic Bar, donde siempre hay diversión en el Hotel Magic Mountain, en la Fortuna de San Carlos. Vamos a ver parte de lo que es el video, lo que es la canción de los Juegos Deportivos Nacionales con Tamela Hedström, Tamela Hedström, que está entonando lo que es la canción de Juegos Deportivos Nacionales Zora Norte 2015. Vamos a hablar para que lo escuchen. Canción de los Juegos Deportivos Nacionales Zora Norte 2015, con Tamela Hedström, en la tradición de publicidad de Román. Canción de los Juegos Deportivos, Sono Comfort Blancos Chinese, y de los Juegos Deportivos Nacionales Zora Norte 2015, con Tamela Hedström, en la tradición de publicidad de Román. Dijo, Juan, y tradición de Toronto Benicia, que está en los Juegos Deportivos Nacionales Zora Norte 2015, con Tamela Hedström, que está разработ del woens께jo, donde siempre hay diversión, River Eströmme, y que está en lo que es la française. Ahí está, Argentina está, Argentina está, Argentina está en la vida de vacuna tuvimos incen regions 61, estudios de vis�., wird oily Inn oh sana, Argentina está visto en el locker del hospital不知道 siano de aquí y con otras sectores Nuestra tierra y con ser orgullo por toda la nación Estamos en juegos nacionales Que todo posta la vida, cante con emoción Siente la fuerza de la gente Cuando grite tu nombre Por toda la nación Estamos en juegos nacionales Que todo posta la vida, cante con emoción Siente la fuerza de la gente Cuando grite tu nombre, cante con emoción Estamos en juegos nacionales Que todo posta la vida, cante con emoción Siente la fuerza de la gente Cuando grite tu nombre, cante con emoción Que todo posta la vida, cante con emoción Que todo posta la vida, cante con emoción Que todo posta la vida, cante con emoción Juegos deportivos nacionales Y vemos los juegos artificiales Vean que belleza, información a nombre de Místico Park en la fortuna de San Carlos Y también Los Lagos Hotel Spa Resort Y Suzuki Suzuki Que tiene gran variedad de motocicletas Y mucho más Vean la inauguración de los juegos deportivos nacionales Con Publicidad Román Con Publicidad Román, acá desde Carlos Ocalde Álvarez Belleza, artificial Acabamos de escuchar la canción con Tamela Hestron Y realmente grandes actos inaugurales Información de Publicidad Román En lo que es la cobertura de juegos deportivos nacionales Porque Publicidad Román le trae cobertura todos los días A las 4 y 30 en 88.3 FM También en la televisión Y de todo un poco en redes sociales Publicidad Román, Román Castillo Y por supuesto Publicidad Román Vamos a traernos por acá Para tener más información de lo que es La cobertura de Publicidad Román En Juegos Deportivos del Norte A nombre de Costa Rica Sky Adventure Costa Rica Sky Adventure Que también dice presente A la cobertura de Publicidad Román Y por supuesto Hotel La Paredera de la General Cobertura de Publicidad Román Acá desde la inauguración de los juegos deportivos nacionales Sonorte 2015